A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Hasta que los vecinos se levanten Me trajo un par de chanchas, tengo los parlantes La yuta me quiere frenar por lo que traje Un par de líos y unos gés pa' fumarme Ah, sí, pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo precinto para la beat y nadie sabe Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasar Para, para, este es el remix Se vuelve loca, se acelero, veo Pasan los cambios con la cola, esto se puso feo Se arma un viajero pa' mover el caquero Dice que esta careta no le creo Y digo, uh, ah Arma los tragos pa' romperse la pera, ea Y digo, uh, ah La amiga viene para casa, dice que está soltera Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Subí el volumen que te explote el slow Que te explote el slow Que te explote el slow Subí el volumen que te explote el slow Que te explote el slow Al toque 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 Decime vos que se siente Este es el remix Quiere un par de textos, quiere que pase a buscarla Dice que con vos aburrí, conmigo el cielo pasa Tu novia está zarpada en tu ritmo, no decís nada Me mueve la burra, le gustan las piladas Medianoche Estoy ya dentro del baile Me fumo un par de flores Y que pase lo que pase Compraron unos combos Y tengo al Ferney que traje Esta noche si se pura Entonces que pinten los guantes Que si suena el teclado Suena Callejero Fino Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y las fotos Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y las fotos Ninguno banca A tu guacha le gusto yo y ella a mi me encanta Hay muchos cantantes pero como ellos no cantan Si nos vamos a la calle se que se retranca Mala fama y buena vida siempre ando bacán Ey, el que sale hasta cabrón Con mucho ritmo y sabor Utiliza y para vos Y pa la guacha loca 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 Ampecito en la boca Loca, loca, ampecito en la boca Loca, loca, ampecito en la Loca, loca, ampecito en la boca Loca, loca, ampecito en la Y el porrito no falta, la gira no falta Conjunto que resalta y miñari que resalta Si pinta honda y la banca En mi barrio son Atrevido, maleante, loquito, bandolero, arrogante Guachito, pitolero, interesante Del estudio para el barrio y del barrio pa la grande De lo de Sofía a lo de Mica y de Mica a lo de Cande O sea, la nota cabrón, ta re cabrón Entro pa la disco fumando un blon Tu guacha de seguro sabe quién soy Pa el vips y la cinta porque soy yo Ey, se repudrió, se repudrió Nos paramos re de mano No como vos, no como vos Que sos un gato refugiado Ey, este es el motherfucking remix Arranco pa la grande con un par de guanacas La mecha está en el piso porque arriba va la guacha Y ahora como llegó el frío yo la caliento en casa En el barrio se dice que no la cumpe que la trae Arranco pa la grande con un par de sicarias Se viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos a todos rintón coronando ganelarias Que no se haga la extranjera si ella se muere de gana Todas hasta abajo con el perreo rosa y entonces Ma hoy te tiro la plata en la cara la guacha me encara para la palanca Pero da la cara la llanta más cara la voy a matar en modadera Del hilo dental le combina con sushi Vos un pescado y no comes sushi Tomate lata si viene el cutie Seca por mi boca con el discuti Se pino sola la gata cuatro patas dice que si le da el bellaqueo ella la mata Agarra la chilera y rapa pa 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 Se le da el bm y nadie me... Somos Roche y RD Somos re Roche y GD Estos mochos tiran corchos pero todo es champagne Soy tu mocho yo llegué mami pa darte hate Mientras juegas la play yo te pongo la nalga en pausa Uno, dos, tres colate la calza Yo la encontré fumando una rama Y la llevé directo a mi cama pero pero mal que... Co, 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 coqueta Cómo te va a poner esos shorts que te aprietan Pa' tu novio y pa' su perro tengo dos guía en croqueta Y si se ponen en algo también tengo una vereta ¿Qué es esta? Está suelta Yo por vos me agarro a tiro hasta que baje la escopeta Aunque no quepa, métele con pepa Éstate alerta, te lo digo pa' que sepa Te vas a acordar de mí cuando te rompan la puerta Un buen cocinero nunca pasa la receta En el barrio no hay tenista pero prende la raqueta Coqueta Nos refuimos pa' una chacota Ahora partimos el ritmo y tirando humo estamos en la nota Esa bacha mueve la nalgota Acá se fuma el humo, se bota Esta noche el baile re explota Estoy puesto pa' la gira, estoy puesto pa' la noche Ando con todos los pibes, fumanchando en un coche Acá esto viste en deportivo, no viste en golche Y la banda siempre al ritmo, puesta para el dec Acorche Se fuma pleno, compa, siempre el 4'20 Cruzando la vía de alto, bajo de una paz y los 20 Somos una revan de calle, vamos pa' el party, somos más de 20 Y a la 4'20 va a pintar mucho humo en el ambiente Le gustan los rochitos y malla toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se presta y él ni se rescata Ahora con el remy nos llevamos la tuya Falta lixo, esto para que suenen los pasillos Que nos tiren bocadillo, acá te aplica en gatillo Pillo, eso que me he visto re sencillo Que nos pasen la cabida porque aquí ya estamos pillo Pillo, nadie quiero tener los bolsillos Tengo a todas perreando al ritmo de mi estribillo Grillo, salto de noche como grillo En un finde hacemos lo que vale un ladrillo Es el Nova y te resuena DJ Alex Zona Sur Ea, gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea, ea, gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea, la ranger bien alta, los autos al piso Si llegamos al baile no pido permiso Vos siempre nervioso y yo re tranquilo Tomando un Black Label me siento el Dieguito Y las chombas son la coste, la Nike con resorte Y toda mi bandurra está al ritmo con los cortes Que el tranza se recope y que no está con la prote Quiero tomarme algo encima de ese escote Y entonces, ea, gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea, son azuras todo ritmo Solo cuando suena el Nova Me escuchan Tiki Tiki y también un par de zorra A todos estos cachorros ya les llegó la hora Mi banda está activando arriba de un Bora Unos pares que lloran, unas turras que enamoran Y la cumbia 420 que te hace mover la cola Ey, LRJ pa' Y son azuras todo el ritmo, eh Cumbia 420 pa' los turros La nena es una bandolera Siempre es la manillo y cadena Si va pa' la disco todo se le desespera No le cae el amor y se la repea la pera Ey, se la repea la pera Mami, ponte el booty, ella se pone booty Mata con el booty, papi corte call of duty Mami, ponte suci Pa' lo juro en cara No cree en amores pero conmigo se pasa Esa mami la más chula, la más berraca Tiene a to' los nenes aico, la muy bellaca Tiene la combi completa y no está operada No hace falta que use mi ni la que más detaca Esa mami la más turra, la más berraca En la disco ya se luce toda la plata Si le manda al perreo a los turros mata Tiene la combi completa y no está operada Estamos re juguete Prende y pasa, prende y pasa Son las cuatro del veinte Con la chata bien planchada y la mecha del cuelgue Nos fuimos de farra, trae la jarra y trae el cuete Que se pique de fuerte Ya cayó la night Y con el R en el corolla No vengas con berre, después le tiembla la cola Pedale like Omar, trae pa' tomar Elegante que lo que Que le dimas así Acá nos compramos con tu chamuyo Porque nunca se habla de más Siempre me llevo dos, tres babullos Y hacemos un tour por toda la villa Mi compi me dice que me la lleve Entonces la vamos a llevar Estoy esperando que se me peguen Esta noche la voy a castigar Tra, 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 tra Esta noche la voy a castigar Tra, 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 tra Esta noche la voy a castigar Quiere tomar corona y una harina de la buena Le sube la adrenalina Si no corre la sirena Si lo mueve nunca frena Fuma nevado que la envenena Le mete candela, eh Si tiramos, tiramos a matar Yo siempre he puesto para facturar Una gata siempre se va a regalar Con la croque en la boca me la voy a garchar Baila y no para Vende y dispara Siempre se trae un fraquito pa' no queda de la cara Para con los pibitos que andan en la rara Pico y pala buscando la lana Cobro los olifán y pego un pistolón Sabe que ese booty es un melocotón La guacha de atrás delante Buena subvención de fondo condón Pero sin condón Y shhh Cara de maldita, shhh Vende la maría, shhh Y tiene una amiga sola Se llama Marihua Y yo soy tu poeta Y adentro te entra esta Yo soy tu maestro Y tu mi maestra Y junto hoy que no tiene el arreglo Decime cual te gusta esta, 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 esta Es el tirri eh Pégale suave compa Los que venimos de abajo no tenemos freno eh Conoco tu intención Tírate la location pidiendo satisfaction Yo le doy con discretion La rocha me tirotea Y no enfrefiere playstation Se pone lo que así se nota obsesión Adonde no hay lube esta la actitud Sacude pa abajo y muestra el tattoo Bar hombre Federico y par de champú Toro un diamagage gigogo Nuestra baila como trompo Sabe que si llego yo la rompo Ey Somos los que somos Tamos los que estamos Con la gilada yo no compro Tirri mátalo Yo vengo de otra era Un saludo estoy jugando en primera Tirri mátalo La magia del potrero Los que venimos de abajo y sin freno Tirri mátalo La mafia verdadera Cocodrilo que se duerme en cartera Tirri mátalo De lejos no los veo La estamos rompiéndole el turreo Cumbia 4'20 pago un 4'25 Tengo el combo mas cabrón que se haya visto No se que la boquia mejor cerra el asterix Cuando floquen de Caponi llegamos a la disco No se si tu ubica el unico que tiene el level Ma Gregor en el octagono Bajarme a mi no puede El masacre musical Y esto es pa' que a vos te quede guacho Vos puede cloñarme Pero no tiene mi género Quiero la simona El que dice la soy yo El que digo que todo quiere En el estilo del turro bandido Que se corran pa'l costado Que están todos resentidos Son carentillos con letras Como baby rasta y gringo Tengo productos que le gusta el productor Me dice que acelere porque le gusta el motor Se queja de las flores pero le gusta el olor Esta noche le voy a dar con el martillo to' Yo le martillo to' Volvio el turrito el que siempre hace desastre Corte 6 AM te paso a buscar en el lander Tomamos esa rola y la seguimos red de laster El te lo paga la vuelta y no te juno en la del master Me escuchan los pibitos que andan en chapa y clavo No la corro de chorro vos sabes la que hago Vacilo con las burras anda abajo con el trago Le robé la novia al cheto ahora ando cotizado Del año coco del año Del año coco del año Con un par de billetes andamos todos re del año Estamos sumando cero la envidia no hace daño Del año coco del año Del año coco del año Me escuchan en la villa y la hija el comisario Se la panza contando lo que hacemos a diario Hagan caso Pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Turria Yo soy CF mami Con Guti y DJ para dos Mira que somos dos Voy a apagar la peli de to' los que andan picante Hago música para esos remaleantes Hago música para esos remaleantes Voy a apagar la peli de to' los que andan picante Hago música para esos remaleantes Vengo del barrio más piola donde la gira no para Donde los guachos frontean con la ropa que más cara Donde los buenos se mueren y la envidia no te para Los tatuajes son personas no son moda en la cara Ja, pau, 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 pau P público a Torrente sigiloso y astuto Diplomasía y astucia Meclado con buen gusto Acá tienen berretines, acá te pone en los puntos Por las buenas hablando O a las malas hay insultos Acá la chica más linda Ninguna anda sola Porque los tramite más largo Son la mejor escuela De los 15 pa' arriba todos tuvieron pistolas Los guachines no tienen Porque la callilla no es joda Siempre con respeto solo pa el que lo merece Los guachines son guachines, pero los guachines crecen Me acuerdo uno me jodía, me molesto un par de veces Ahora estoy más grande, hice tres millones en dos meses Hago lo que quiero en mi barrio, no te vas a mentir Tengo a los chorros, más chorros, todos diciendo que sí Me llamaban de juzgado, ahora me llaman pa' los fit Yo no cambio un buen vino por un champán con speed Siempre, siempre, nunca, nunca Los pibes, las pibas, las manos arriba que arranca la gira Hagan caso, pa' la Rocha, beso y pa' los giles Ya saben Voy a apagar la peli de todos los que andan picantes Hago música para esos remaleantes Voy a apagar la peli de todos los que andan picantes Hago música para esos remaleantes Mami vos contale, que andamos a todos ritmos Conmigo no se regalen, que esto es zona norte Esto es cuna de talent, todos quieren hacer lo mismo Y suenan todos iguales A la juiza te suena y a tu guacha le retumba Ah, sí, le retumba DJ Ale, ah, la data piden chandon Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina, vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison La data piden chandon Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina, vámonos Pa' la esquina, vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison DJ Ale, vos contale Que hace tiempo estoy rompiendo instrumentales DJ Ale, vos contale Que la Alejo anda rompiendo instrumentales El menor del movimiento Caigo para el baile, yo ni muestro el documento Siempre ando en el barrio, poca vez ando en el centro Estamos atentos Si no pego el ciroco, pego un vento La data piden chandon Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina, vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison La data piden chandon Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina, vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison Ya rompimos en el barrio, vamos para el Parison ¿Y qué es lo que? Lo domé en el RKT Dándola para donde quiere Y si ella quiere, pues ya fue La prenda por afuera El brillo de lejos se ve Y tenemos una cuarenta tibas Pa' tú el que se regalé Yo quiero que prendan porro Que si hay bondi yo no corro Tengo una facha encima que es lo que parezca un chorro Después que se lo meto yo doy cosa hasta la borro Perdónenme, mujeres, pero yo sí estoy bien solo Yo quiero que prendan porro Que si hay bondi yo no corro Tengo una facha encima que es lo que parezca un chorro Después que me la cojo yo del Instagram la borro Discúlpame, mujeres, pero yo sí soy bien solo Yo soy tremendo rocho En un 308 Tu guacha me la robo si yo freno como rocho Una mocha y un 38 No chanceo ni a lo mocho El bicocho es grande, por eso yo nunca me achocho Yo fumo sasa, dime qué te pasa A los gatos inflados le doy pura masa A tú fuma guasa, soy pibú de raza Ando en los pasillos me siento en la NASA Tamo haciendo plata con el pasa y pasa Te hacemos pollo y no a la brasa Saca el clip y pica el porro, aquí todos somos chorros Un chorro de delincuentes, una manada como el zorro La cara te borro por estarle forro Los que son picantes yo tan claro como corro Los duro que prendan porro Que si hay bondi yo no corro Tengo una facha encima que lo que parezca un chorro Después que me la cojo yo del Instagram la borro Discúlpame mujeres, pero yo sí soy bien con Y que lo que, dime a ver cuándo es que lo vamos a hacer Dime si va a llamar tu amiga Paso un trío de una vez, dale a la dos Pa' después matemos una pergosa y mándale mecha A todos esos giles que quieran hacerse ver Para que vean, la perra está colgando en la correa Y que si tengo que sacarla, pues también que dos semejan Yo si me meto solo pa'n desea Cuando se aprende este muy bien mi nombre Lo va a escuchar donde sea un pro cabrón Los ojos chinos y no soy de Japón Ella saltando encima de mi como si yo fuera un chino Me mandan porro, que si hay bondi no corro Alta facha, alta pinta de chorro Si le meto de lista la borro Ando esquivando los zorros Acá los turros tenemos la clave Los compitos son las motos sin llave Un par de guachas están llorando por mi gaver Yo fumando ya tú sabes mientras me tomo un black label A ella le gusta el porro, yo por eso la playo No le importa si son flores o paraguayos Le metes sin forro, me tomo un raquetazo A los ruchis le vamos a dar un cañazo Vemos con la girl, el 22, el 38 y el 308 Desde los 18, que andamos a trocho y mocho Y nos compamos con los falsos rochos Nunca botón, siempre lo abrocho Con el porro rescate Elegante que lo que Scarface, el sustituto Cumbia 420 pa' los negros A la lama filia Más el brother pa'